Tumaco, nuestra pasión. Continuando con el propósito de hacer de Tumaco el mejor vividero del Pacífico, donde propios ajenos puedan disfrutar de un territorio de paz, este jueves 28 de julio del presente año, desde las 3 de la tarde se llevó a cabo un acto protocolario en la Casa de la Memoria del Municipio, donde se firmó el Memorando de Entendimiento entre la Alcaldía de Tumaco y el Programa de las Naciones Unidas, en la que hizo presencia la burgomaestra María Milsen Angulo Guevara, la doctora Dalia Delgado Burbano, asesora territorial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de Nariño, Eduard Vélez, Secretario de Agricultura y el Secretario de Gobierno del Ingeniero Edwin Palma. Esta articulación tiene como fin potenciar los pirales del Plan de Desarrollo de Tumaco, nuestra pasión 2016-2019, teniendo como fundamentos la cultura de la paz y cultura de la legalidad, entre otros aspectos positivos para nuestra ciudad. El Memorando de Entendimiento es la protocolización, digamos, no ha sido legalización de un acuerdo de voluntades, de un trabajo previo que ya se viene realizando entre Naciones Unidas y el municipio de Tumaco. Nosotros debemos reconocer que, sin duda, el aporte de Naciones Unidas en el país ha sido total para poder avanzar en temas tan importantes como el tema de cultura ciudadana. Hoy mismo que se avecina el posacuerdo va a cumplir un papel fundamental en todo lo que tiene que ver con cultura de la paz, cultura de la legalidad, con todos los aspectos de convivencia dentro de la sociedad y, precisamente, el Plan de Desarrollo Tumaco, nuestra pasión 2016-2019, expresa claramente ese papel tan fundamental del tema de convivencia, de armonía para soñar en esa paz tan anhelada. Y, precisamente, acogemos de muy buena forma hoy ese interés del PNUD en articular un trabajo con la Administración Municipal para que ese esfuerzo que se está haciendo pueda ser muchísimo más eficiente, más efectivo y poder impactar positivamente en toda la ciudadanía de Tumaquiña. Esto nos va a permitir un marco de acción de los diferentes programas propuestos por la Alcaldesa y su administración y también propuestos por el Programa de las Naciones Unidas a nivel nacional. Estas dos iniciativas son dos iniciativas de arranque rápido que ha propuesto el Gobierno Nacional con apoyo del Programa de las Naciones Unidas en Colombia y, por supuesto, Tumaco está priorizado como sitio de arranque piloto para Manos a la Obra y como propuesta también de acción conjunta a través del Programa Manos a la Paz. El Programa Manos a la Obra busca generar capacidades en los territorios a través de la construcción de obras priorizadas a nivel administrativo y comunitario y que busca generar con la fuerza de trabajo territorial acciones que fortalezcan el tejido social del territorio. El Programa Manos a la Paz busca vincular a la academia en esta primera fase, a la comunidad académica, con la construcción de paz territorial. Pone al servicio de los territorios profesionales de diferentes carreras que implementan unos planes de trabajo concertados en el territorio. Desde el Programa de Naciones Unidas hay una apuesta muy interesante a los temas de la paz. En Colombia vivimos la emoción de la posibilidad de un acuerdo que pueda permitir el cese del conflicto armado con las FARC y esto ha abierto la esperanza para la construcción de paz territorial. Entendemos que no es un proceso fácil, pero entendemos también que es el comienzo de una nueva historia, de una historia de transformaciones sociales para el bienestar de las comunidades. Le apostamos, por supuesto, a la construcción de paz desde los territorios. Continuaremos aunando esfuerzos y garantizando estos espacios, avanzando en el propósito responsable de hacer de Tumaco el mejor vividero del Pacífico, porque Tumaco es un territorio de paz. María Mílsen Angulo Guevara, Alcaldesa Municipal. Tumaco, nuestra pasión.